Hey que onda que mi gente bonita ya saben que mi nombre es Hector Leal Perry, Guavir Pero bueno mi gente bonita bienvenidos a todos de nuevo este hermosisimo canal Hector Leal Vlogs Y como pueden observar tengo a dos invitados super especiales Guavir ya tenias mucho de nuestra por aca en el canal Año y medio, casi dos años Más o menos, Perry bienvenido Es tu primera vez por aca Asi que de que hay que hablar hoy o que? Vamos a tener un reto, vamos a tener un sketch y luego vamos a simplemente Vomito verbal de cosas que nos cagan o personas que nos cagan Se pone buena la cosa Asi que bueno vamos a comenzar Como pueden observar mi gente ahorita estamos en un hotel Y no les ha pasado que el agua se venda en los hoteles Osea de repente entras al baño Estas viendo que hay unas botellitas de agua La mas chiquita que es como que una tapita Esa es de cortesia Pero luego el de dos litros, tres litros O tu simplemente tu garrafon Te lo cobran y al triple lo que lo puedes conseguir en cualquier tienda de abarrotes Y muchas veces uno es muy pendejo y se lo toma sin darse cuenta Y cuando te sorprende tu mamá Esto te puede pasar chiquitito Ay cabrón tengo un chingo de sed Que estas haciendo esto? Que mamá pues estoy tomando agua que tiene Ya no estas viendo la tapa Esa agua es carisima Crédate los alpes Como que cuesta? Voltea a ver la tapa No creo mamá No creo mamá No creo mamá No mamá Oye es que si pasa la verdad es que si pasa A mi me ha pasado a mi de verdad me ha pasado con mi mamá Sobretodo de chavito porque chavito no sabe Osea como que no sabe ya sabes Pero no me pasaba con agua Me pasaba en los hoteles cuando vas y ahí como que frigo va Y de ay mira cacahuates Y nada que veras que no es de la india carisimo Mi pendejes ha llegado muchisimo mas Porque una vez fui con mi familia no me acuerdo donde viajamos Fuimos a un hotel y yo vi las batas de baño Entonces yo dije ay yo no tengo batas de baño Y de verdad me las lleve porque pensé Pensé osea no puede ser que yo utilice una bata de baño Y se la van a lavar y darse a la otra persona Entonces yo me la estaba llevando Cuando fue el relajo de checar que no falta nada en la habitación Dijeron a mi papá ah pues la verdad es que Que pena pero falta una bata de baño Y mi papá claro eres un ladrón Que no se que Es que no me estaba robando Te juro que en ese momento pensé Como cuando te dan pantufla Mi papá me odio mucho por eso Pero bueno mi gente bonita pasamos a otra seccion Vamos a hacer un juego muy de niña Yo quise jugar esto porque yo soy demasiado bueno para este juego Y los quiero retar En real dijiste que eras malo cabron No soy muy... si soy pesimo Pesimo Es un juego que estoy seguro que ustedes lo han jugado Y si no lo han jugado quiero que en este momento ustedes lo jueguen con nosotros Es muy sencillo, hace cuenta que se juega de dos obviamente Ajá El chiste aquí es que nos vamos a tratar Vamos a hacer un torneo relámpago Si yo gano voy contra él Y luego ustedes van por el segundo lugar Osea ya saben que va a ganar porque ustedes van por el segundo lugar Osea bueno es un ejemplo Es un ejemplo Esto esta arreglado En realidad se juega asi de que había un gallo Etico, pero etico, pero empempudo, pelado Pero usted tiene que tomar la cantecita Te lo juro Te lo juro Nunca lo habia escuchado Pero porque tu naciste anterior Es mi época cuando no habia twitter ni ninguna red social Y teniamos que jugar hasta elástico que tenias que brincar y asi Eso jugábamos y eso cantábamos Pero bueno no Tu pon atención por favor Y we go Uno Dos Uno Ok al revés Primero Uno Dos Hijo de puta wey Uno Dos No yo no va a durar mas una ronda Uno Tres Uno Dos Tres A ver hasta cuanto yo Ensayo, ensayo Esto es un ensayo Uno 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 Dos Uno Dos Uno Uno Dos Uno Dos E importa el árbol Coño Yo no voy a darme una ronda Primero esta parte de la ronda Y luego Uno 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 Dos Uno Dos Uno No puedo Ahora va la buena Ahí va la buena Pongan en los comentarios quien cree que va a ganar en este momento Puede ser mas lento Ok Ok vamos a hacerlo Ok vamos a hacerlo A partir del 5 Que no va a llegar Entonces vamos a comenzar Uno 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 Dos Uno Dos Dos No No Ensayo contra Gerardo Ojalá que los lleve la puta madre No es que yo soy muy malo para coordinar todo Super envidioso wey Dos Dos Ah ok 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 Te tengo uno Me estas desconcentrando Ok Uno 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 Dos Uno Dos 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 Cuantas tengo que hacer para ganarlo Dos completas porque no termino la completa Hizo una y media Son dos Ya Listo Uno Uno Dos Uno Dos Wey Me cago igual que Me cago igual que Obviamente yo soy el rey Se los dije es bien pendejo Soy el rey de los juegos de niña Bueno vamos a ver el desempate Vamos a ver lo pesimo que son Uno 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 Dos Uno Dos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Gano el No pero ya les voy a explicar algo Calete El esta ardido porque Tienen que ir a mi canal a ver el video que hicimos Yo les voy a decir una cosa Gerardo perdió porque si lo ven otra vez en camara lenta van a ver que el me pellizco Si ven el video que grabamos para su canal Se dieron cuenta que me quito Nada que ver Ok mi gente bonita Una persona cagante Esta persona que a mí me caga de que muchisisísimo Es la típica persona que rompe las amistades Así los mejores amigos Al momento de que estás en un restaurante a toda madre Piden alitas, piden hamburguesas, piden hot dog Piden chingo de postres, limonadas, cerveza Todo el pedo, están todos platicando a toda madre Pero al momento de que llega la cuenta Pasa esto Es que güey, tú pediste más limonadas que yo Y pues yo no voy a pagar las tuyas No güey, pues o sea, no mames Nada más me diste una cucharada de tu helado Güey, yo no lo voy a pagar, no ni madre, págalo tú No mames, es que güey es el chile Todas las amistades se pierden al momento de que llega la cuenta Así que pues no chinguen mi gente bonita ¿Verdad? En esta vida y en el mundo en general Todo es hermoso para mí, pero hay dos tipos de personas Que deben de morir Las personas que van al cine y mastican con la boca abierta Joven No mames, ¿no? Porfa ¿Qué? ¿Puede masticar en silencio? ¿Está masticando bien, joven? Yo a veces como con la boca abierta Pero no en un cine En donde estás viendo una película Y simplemente estás con tus palomitas Y luego cállate Te acaban las palomitas Ya te las cerdeaste Que chingón, que padre Comiste, que rico Pero luego te acabas el refresco Y haces el típico Oh Peor aún, cuando le quitas ese pedo Y en vez de comprar agua Quieres que tu hielo se derrita en chinga Y comienzas a masticar hielo No vengas a una función de cine En donde yo esté a mascar hielo Y menos Estás al lado de mí Cabrón, hijo de puta Thank you Una persona que a mí me caga mucho la madre Es esas personas que de a huevo Tienen que ser uno más que tú siempre Si vas y le dices Ay, fíjate que No mames, reprobé una materia Ay, yo reprobé dos O por convivir siempre están diciendo Que ellos tienen lo mismo que tú Me están distrayendo Me caga la gente que me distrae Jugando atrás de mí Estoy haciéndolo muy bien, Héctor Uno, dos, tres Si lo hubieras hecho así No hubieras perdido en contra de mí hace rato Un, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres ¡No mames! Ya perdón ¿Ya? Emocioné, me emocioné chicos Y ya que tocaron el tema del cine Otras personas que me caga la madre Es que estás viendo una película Y están hablando Ay, no, no Pobrecita la lisiada No, 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 no Ay, me pongo Ay, ya sé, ¿verdad? Yo igual no me ven No, no manches Pobrecita Pobrecita, no mames ¿Sabes qué? Libertad la marca aquí ¡Cállate! Ella es la mala Ay, ya sé Ay, pobrecita ¡Ya! Si ya sé que es triste Yo también lo estoy viendo Pendeja ¡Cállate! Pero eso es una persona cagante Pero bueno mi gente bonita Hasta aquí el video de hoy Así que si te gustó este video Deja tu comentario acá abajo Si no ya sabes que también Dale like Dale a favoritos Rolando en tu Facebook En tu MySpace Twitter, Google Plus En todas tus redes sociales Y suscríbanse en el botoncito de acá abajo O en la esquinita de acá también, eh La de acá Todas nuestras redes sociales Están en la descripción Y este video fue muy divertido Y como ven ya gané El primer lugar en uno de los juegos Entonces me voy feliz Me voy contento Creo que nos divertimos mucho Hicimos muchos videos Muy tarde en el hotel Para estar gritando Y sin embargo Nos valió y lo hicimos Y pues mi gente bonita Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias a todos Por habernos apoyado en Durango Me portaron súper chingón con nosotros Muchas gracias a toda la gente Que nos cobijó Así que mi gente bonita Pues cuídense mucho Que Diosito me los bendiga Les haces el mejor de los éxitos Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Yo soy Perry Navarro Yo soy Guavi Y recuerden que Los queremos ver felices toda la vida Triunfando y siendo felices Porque hay que ser felices Hay pizza en el mundo Y con eso es razón suficiente Para ser feliz Claro Bye Bye